FOTOS, CORTESÍA, CAMPECHE En la disposición de dos personas con material aparentemente de la industria petrolera. Un informe policial homologado de los elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la delegación Campeche, el hallazgo lo realizaron tras una diligencia de investigación en la carretera federal Champotón-Mérida, a la altura del periférico Pablo García y Montilla, en el entronque con siglo XXI, de esta ciudad capital. En el lugar, Ricardo F. y Germán V. se encontraban a bordo de un vehículo tractocamión con placas de circulación del Servicio Público Federal, con dos plataformas acopladas a dicha unidad en la que transportaban 80 tubos de 12 pulgadas de diámetro y 12 metros de longitud aproximadamente, sin la documentación que ampare la procedencia legal de dicha carga. Por estos hechos, los dos individuos, el vehículo y el material de tubería asegurado, fueron puestos a disposición del representante social de la Federación, quien inició la carpeta de investigación por el delito de sustracción de bienes afectos a la industria petrolera. Y una vez concluidas las investigaciones y emitidos los dictámenes del caso, se resolverá conforme a derecho. Guión Boletín de Prensa